Tiene el secreto mejor guardado de la competición. Es quien ha pensado, diseñado y escalado la vía que hoy nos dará un ganador y una ganadora. Conoce el rocódromo del pabellón de la UPV como la palma de su mano. Y solo hay que verle escalar para admirar su agilidad y descubrir la simbiosis que consigue cuando se desliza por la roca. Hay muchos miles de metros escalados. El equipador de vías de competición o de vías de rocódromo, si realmente es un buen equipador, normalmente lleva detrás suyo un bagaje de escaladas muy alto. Cuando tú escalas miles y miles de metros, no ves las paredes como las ve cualquier persona. Ves movimientos, ves una coreografía de gestos. Entonces eso es lo que nosotros luego representamos en la pared. Campeón del mundo de Boulder en el año 2000. Pedro Pons ha hecho de la escalada mucho más que su afición. Es instructor de escalada de la Universitat Politècnica de València. Y desde hace cuatro años, el Consejo Superior de Deportes cuenta con él como asesor técnico de escalada para deporte universitario. Es el equipador de esta edición del Campeonato de España Universitario de Escalada. Algo que no hace por primera vez y avisa. Muy difícil, muy difícil porque vienen escaladores muy buenos. Entonces intentaremos que sea divertido y suficientemente difícil. Y además advierte. Sí, hay que entender que en la escalada siempre te caes. O sea, en una competición de escalada, si hay 100 competidores en las eliminatorias caerán sin llegar al suelo, evidentemente, pues igual 90. Y 10 escalarán las vías hasta el final. Caer en escalada deportiva es algo normal. Así que tranquilos, riesgo controlado.